Trixie Sanclaire se presenta esta noche. ¡Qué bien! ¡Tennessee! ¡Tennessee! Tú me dijiste que harías todo por recuperar a Trixie. Querías encontrarla, ¿no? Pues adivina qué. Sí. Gracias. Sí. Por no escuchar. Yo lo hago. ¡Tennessee! Chicos, escuchen. La siguiente canción la escribió un viejo amigo. La escribió hace mucho, cuando era mi... en una banda llamada Country Bears. ¡Wow! ¡Qué canción! Oh, Trixie, sufro mucho porque te extraño demasiado. Tal vez... Tienes, sí. Because it seems like anymore, we're not on the same page, in the same book or on the same state. You're next too close, anyone, you're too busy. ¡Oh, deja de gemir, Fred! ¡Estoy lindo! Can love stand the taste of time that surrounds us, moments that astound us, joy and happiness, joy and happiness, joy and happiness. Creo que recuperamos a Tennessee. Son excelentes, siempre los veo. Mejores que Lucía.